El Páramo del Sol El Páramo del Sol hace parte del complejo de páramos frontino burrado delimitado por resolución 0496 del 2016, cuenta con un área de 7.333.93 hectáreas, con una altura máxima de 4.080 metros sobre el nivel del mar. Es el páramo más extenso de la cordillera occidental, pero también uno de los más vulnerables, por lo que es necesario desarrollar políticas de conservación que a la fecha se están implementando. Bueno, por parte de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio, Corporaba, Parques Nacionales, también en algunas ocasiones en compañía de las Fuerzas Públicas se ven realizando algunas actividades de control y vigilancia en nuestro páramo. Hemos realizado algunos puestos de control y además algunas visitas en campo donde queremos hacer esa verificación de evitar la concurrencia de turistas a este importante ecosistema. Es una importante fuente hidrográfica y de control climático del noroccidente antioqueño, lo que implica mantener sobre este territorio un esfuerzo común para su conservación. Se ha hecho un trabajo de sensibilización, se ha llevado stickers a los hoteles, se ha hablado con los hoteleros, porque ellos son los que primero tienen ese contacto con el turista, para que les expliquen que en este momento el páramo del sol está cerrado. Entonces, desde ahí se viene haciendo un trabajo desde la Secretaría de Agricultura, desde la Coordinación de Turismo, muy fuerte, no solo para esta Semana Santa, sino todo lo que el páramo esté cerrado, y no solo en el páramo, también todos los sitios turísticos que tiene el municipio, que también puede ser sensible a maltrato por el tema del turismo en masa. Entonces, se está trabajando muy fuerte desde la Administración Municipal en todo este proceso de concientizar al turista en el tema de protección del ecosistema. En él se viene desarrollando este estudio de capacidad de carga, que es el que nos va a permitir conocer cuántas personas realmente pueden estar en el páramo al mismo tiempo. También conocer qué tipo de turismo podemos desarrollar allí, cómo se debe desarrollar, y con esto queremos lograr finalmente conservar este importante páramo para nuestro municipio. Recordar que todavía sigue vigente la resolución 2003-2001-3215 del 30 de noviembre, bajo la cual se prohíbe el ingreso de visitantes y la prestación de servicios ecoturísticos. ¡Gracias!